Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en esta sección que me encanta reaccionando al reto muchachón que son estas fotografías que ustedes me enviaron, videos incluso, algunos que me enviaron a través de mi Instagram que si no me sigues muchachón no sé qué estás esperando porque ahí todos los días te comparto más contenido que de seguro te va a servir, te va a funcionar para tener un mejor cabello largo y tú me etiquetaste, si me etiquetaste y utilizaste el hashtag reto muchachón espérate hasta el final de este video porque muy probablemente puede que salgas en este video donde yo te voy a estar dando alguna de mis recomendaciones a ti personales al ver tu fotografía yo te voy a decir, voy a reaccionar al reto muchachón donde tú te estás dejando crecer el cabello con mis mejores consejos para que tú puedas tener el mejor cabello largo así que ya sabes muchachón, si no me sigues, sígueme en este momento y utiliza el hashtag reto muchachón en tus publicaciones, en tus fotografías, en tus historias y etiquétame a mí para yo poder verlas y después reaccionar y compartirlas en uno de mis próximos videos y esta es la segunda parte de reaccionando al reto muchachón si aún no has visto la primera te dejo el link acá arriba para que vayas en estos momentos y lo veas y así puedas identificarte quizás con alguna de las personas y alguno de los cabellos, estilos que va a estar llevando alguno de los muchachones de la primera parte y quédate hasta el final de esta si es que me enviaste alguna de tus fotografías y también quédate conmigo hasta el final de este video para que puedas identificar qué tipo de cabello tienes tú, en qué etapa puedes estar y así tener los mejores consejos aquí tengo mi celular, vamos a la sección que tengo aquí ya tengo una sección en mi celular que se llama muchachones para así yo poder reaccionar a ustedes y el primer muchachón que tengo es Gabriel-Truque que me envió su fotografía donde está completamente rapado no sé si ya lleva un mes desde que se rapó o en este momento está completamente rapado porque su cabello sí se ve un tanto largo no sé si fue, como les digo, recién rapado o un mes después de haberse rapado pero muchachón, tenle paciencia a las próximas etapas que te vas a enfrentar porque créeme, llegar a esto no ha sido nada fácil y las próximas etapas que siguen no lo serán tampoco el muchachón es Abu Junior2107 también me mandó su fotografía donde se le ve el cabello un tanto ya medianamente largo un poco más largo de lo que normalmente lo traen algunos hombres cuando tienen el cabello corto sí hay que esperar unos cuantos meses más muchachón quizás unos dos meses más para hacer el primer despunte ese es el primer despunte que está tan controversial actualmente ahorita en mi canal así que espérate quizás unos dos meses más en tu caso para poder hacer el primer despunte para poder ir dándole forma para que así la parte de aquí enfrente por ejemplo veo que está un tanto más corta un tanto diferente a la parte de aquí por así decirlo de los lados unos dos meses más y ya podrás darle el primer despunte quizás un mes y medio y ya estás haciendo el primer despunte muchachón es Abu Junior2107 el muchachón Proano Christopher es un muchachón que ya tiene el cabello largo prácticamente ya lo tiene a la altura de los hombros este muchachón ya lo hizo ya lo logró solamente mi recomendación para ti muchachón Proano Christopher es que utilices algún aceite para peinar tu cabello o para poder hidratarlo la verdad sí se ve un tanto tieso no se ve algo con movimiento no se ve algo con estilo no sé cuál vaya a ser el estilo que vayas a querer tener en un futuro pero sí te recomendaría también ir a darle forma a ese cabello ir a darle quizás un poquito y quitarle el volumen está bien el volumen no tienes mucho en la parte de arriba no hay mucho volumen pero la parte de medios a puntas sí se ve como demasiado volumen demasiado cabello que ahí sí hay que quitar un poco darle quizás un poco más de estilo un poco más de forma porque sinceramente aquí no le encuentro algo y también para más allá de darle el estilo la forma que quieras tener en un futuro de tu cabello sino que también vayas ayudándote a mejorar tu imagen y que el cabello largo sí, como se los he dicho sí, vamos a tener todos el cabello largo pero lo que yo les quiero ayudar es que tengan el mejor cabello largo posible durante todo este proceso y que siempre se vean bien entonces para ti muchachón Bruno Christopher te recomiendo ir a darle una arreglada a tu cabello ir a darle algún corte, alguna forma quitar el volumen de medios a puntas y como te digo darle un estilo para que pueda tener también más movimiento para que no sea todo tieso todo ahí el cabello solamente parado de arriba hacia abajo sino que tenga algo más de movimiento wow, el muchachón Wian.7 él nos mandó un video y la verdad qué estilo muchachón qué estilo de acomodarse el cabello qué estilo de estar ahí con su cabello él nos dice que ya lleva seis meses dejando crecer su cabello ya está medianamente largo está muy bien se ve muy bien muy padre el estilo que estás teniendo ahorita muchachón Wian.7 la verdad me gusta sigo manteniendo así como lo tienes quizás espérate unos cuantos meses más y haces algún otro despunte pero la verdad hasta ahorita como lo vas teniendo se ve muy bien no sé si habías hecho algún recorte o algún despunte antes pero sinceramente tu cabello se ve muy bien muy sano felicidades muchachón Wian.7 por esos seis meses Luis Fordones V también me dice que lleva cuatro meses con el cabello largo bueno dejándose crecer el cabello y me dice irá bien vamos a hacer un poquito de zoom a el cabello y muchachón por lo que estoy viendo aquí tu cabello se ve un cabello un tanto lacio un tanto delgado se ve fino tu cabello no se ve muy grueso ah como puedo ver en esta fotografía no se ve muy 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 grueso y mi recomendación para ti es que te esperes quizás un mes o sea al quinto mes para hacer tu primer despunte yo sé que les digo cuatro meses pero siempre es una variante el cuarto mes es como la referencia cuatro o cinco meses es lo adecuado para hacerse el primer despunte en tu caso creo que al quinto mes esperar para hacer el primer despunte y darle un poco de forma a tu cabello ahorita por como lo tienes acomodado por como lo tienes peinado no sé cuál vaya a ser tu estilo no sé que tanto más esté de volumen en tu cabello no sé que tanto más puedas tener entonces sí esperarte quizás al quinto mes muchachón Luis Fordones V para hacer el primer despunte pero de ahí en fuera creo que tu cabello se ve muy bien vas muy bien y sin duda alguna vas a tener un muy buen cabello largo Nahuel-Mia nos envió dos fotografías de su estilo del reto muchachón una donde tiene su cabello agarrado muy bien porque siempre se ha dicho los accesorios es algo que nos va a ayudar muchísimo a sobrepasar estas etapas del cabello largo incluso cuando ya tengamos el cabello largo los accesorios los gorros las gorras las ligas todo lo que te pueda ayudar para agarrarte el cabello es muy buen accesorio y en tu caso Nahuel-Mia es un muy buen accesorio que te puedes ayudar también para mantener tu cabello arreglado y después nos manda otra fotografía donde ya tiene el cabello medianamente largo ya le llega a la altura de las mejillas de aquí prácticamente y creo que para ti muchachón vas bien con tu corte de cabello vas muy bien con el estilo que estás manejando aquí para dejarlo crecer vas bien con ese cabello largo quizás esperarte un mes o dos más o menos para hacerle un despunte vaya la redundancia a tu cabello porque si se ve las puntas como que se empiezan ya a parar cuando las puntas del cabello empiezan a hacer esta acción eso quiere decir que en aproximadamente unos dos meses más las puntas pueden empezar a abrirse esto depende de muchos casos y de muchas circunstancias pero en tu caso creo que va bien en tu cabello por ahí va nada más un cabellito como que se está haciendo así pero como te digo unos dos meses más y puedes ir a hacer un despunte para poder tener un mejor cabello y siempre siempre se vea bien wow el muchachón leobar John Bajo Farías nos envió dos fotografías del reto muchachón donde es una diferencia de un año entre cada fotografía se ve muy diferente con el cabello corto a con el cabello largo ya él prácticamente tiene el cabello medianamente largo y muchachón se te ve muy muy bien ese cabello largo la recomendación que te daría a ti es la misma que le di al muchachón anterior tus puntas si te estás dando cuenta ya se empiezan a hacer en esta forma cuando las puntas como se los dije hacen esto es que ya estás próximo a necesitar un despunte entonces quizás en tu caso como ya tienes el cabello un tanto más largo espérate un mes y medio si tú quieres los dos meses para hacer ese despunte ya en tu caso si es cuando tienes el cabello ya en este largo aproximadamente ya tienes que empezar a hacer los despuntes cada dos tres meses en promedio esto es solamente para mantener y cuidar un poco más el cabello esto cuando lo mantienes a esta altura de los hombros aproximadamente es cuando tienes que hacer los despuntes cada tres meses en promedio el muchachón Sergio guión bajo cobain 17 wow muchachón tienes un cabello increíble increíble o sea en verdad cuando digo que tu cabello se ve increíble es que lo has cuidado al parecer por lo que veo en esta foto lo has cuidado muy bien estás adoptando un estilo muy parecido al que utilizó Justin Bieber hace muchos años y también Zac Efron ese estilo es muy bien creo que para tu tipo de rostro te queda también y tu cabello sin duda alguna lo has cuidado muy bien las puntas se ven fenomenales tu cabello se ve on point como dicen por ahí o sea en el punto perfecto entonces se te ve muy bien sea lo que sea que estás haciendo síguelo haciendo solamente recuerda cuidado con las puntas cuidado con el estilo y este estilo te queda muy bien muchachón el muchachón eric guión bajo loja 33 83 me mandó tres fotografías de diferentes etapas con su cabello cuando está rapado cuando creció un poco más y ahora que está en esta etapa que es como la etapa micrófono erizo por así decirlo porque está ya en la etapa micrófono prácticamente es esta donde el cabello se ve como de gran volumen y sin forma prácticamente en esa etapa es por lo que estoy viendo muchachón mucha suerte aguanta no vayas a querer recordarte porque cuando estamos en esta etapa entre la etapa erizo la etapa micrófono estas dos etapas que si no has visto y no sabes de que te estoy hablando también acá arriba en la sección de cómo tener el cabello largo ahí te explico pero esta etapa en lo peligroso de la etapa erizo y la etapa micrófono es que muchas personas empiezan a cortarse los lados esta parte de aquí y no dejan crecer su cabello porque se desesperan de que no tiene forma de que el cabello se le está parando demasiado es como les digo es esta etapa erizo más en la etapa micrófono es cuando suele suceder este tipo de cosas que nos recortamos el cabello incluso yo estuve tentado a recortar los lados para poder emparejar mi cabello y así poder tenerlo mucho mejor y darle un mejor estilo pero muchachón sigue teniendo paciencia no vayas a recortar tu cabello espérate unos cuantos meses más quizás unos 3 meses más para poder hacer el primer despunte el muchachón carlos pp.503 nos manda me lo estoy dejando crecer desde hace 5 meses solo de arriba muchachón estás haciendo prácticamente lo que yo estoy haciendo en la parte de arriba dejándome crecer solamente pero 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 aquí va mi pero en esta fotografía que tú me estás mandando se te ve tu cabello como estilo hongo por así decirlo no sé cuál vaya a ser la forma o estilo que vayas a llevar pero cuando lo queremos llevar largo de arriba nos lo debemos acomodar hacia un lado ya sea pues hacia el lado izquierdo lado derecho o incluso lo podríamos llevar hacia la parte de atrás dándole un estilo al final o agarrándolo con una colita el estilo que me estás enseñando en esta fotografía muchachón sinceramente es muy poco favorable para las personas porque va a llegar en un momento en que tu cabello va a tener muchísimo volumen en la parte de arriba y la parte de los lados va a estar corta y ahora sí que vas a parecer como todo un honguito si eso es lo que tú quieres tener si es el estilo que tú quieres llevar adelante mi muchachón Carlos pero sinceramente mi recomendación es que lo lleves y lo acomodes hacia algún lado otra recomendación también es que tengas mucho cuidado con la parte de los lados y que le sepan dar el recorte y acomodo para que se vea bien ya sea que quieres un degradado ya sea que quieres llevarlo un poco más largo o como tú quieras llevarlo pero la parte de los lados siempre hay que tener mucho cuidado cuando lo estamos llevando solamente largo de la parte de arriba la parte de los lados siempre tiene que estar perfectamente recortada para que no se vea mal y no se vea ese cabello como que desproporcionado o ese cabello sucio ese cabello descuidado entonces sí mucho ojo con el estilo que vayas a querer llevar este sinceramente es muy poco favorable para las personas darle un estilo de un movimiento y la parte de los lados cuidará mucho el muchachón fotos guión bajo 23 me dice tres meses del reto muchachón sinceramente aquí estás tú ya en la etapa micrófono muchachón sin duda alguna tú estás en ese momento lo mismo que el muchachón anterior le dije hay que tener paciencia hay que esperarnos un poco más quizás unos dos meses más en tu caso llevas tres meses espérate al quinto mes para darle el primer despunte el primer acomodo a tu cabello como ya se los he dicho el primer despunte es el más importante de todos porque le vamos a dar un gran acomodo entonces chequen ustedes chequen muchachón unos dos meses más después de esta fotografía que me enviaste y ya te puedo hacer el primer despunte pero de ahí en frente mucha paciencia aquí la otra recomendación que te puedo dar a ti muchachón fotos es que tu cabello se ve algo seco algo áspero incluso se ve también que eres de cabello grueso entonces utiliza algún aceite que te pueda beneficiar para hacerlo desde este momento tu cabello un poco más dócil un poco más cuidado y con más brillo entonces checale también eso y por lo que puedo ver también pareciera que tu cabello es un tanto rebelde entonces puedes cuidar tu cabello desde el shampoo que te ayude a moldearlo para cuando lo tengas un tanto largo y también muchachón una recomendación es que empieces a utilizar algún gel o alguna espuma para peinar incluso aunque estés en la etapa micrófono puedes peinarte puedes hacer algún ayudita algún arreglo dale quizás la forma o ve moldeándolo hacia donde quieres que lo acomodes desde este momento así que muchachón fotos ya sabes todas las recomendaciones que te acabo de dar el muchachón Emanuel García Luna este muchachón se animó se rapó y me mandó su fotografía rapado wow muchachón mucha suerte ya vienen muchas etapas ya te las he puesto todas aquí en mi canal de YouTube así que puedes ir a ver esa sección de cómo tener cabello largo donde vas a ver todas las etapas que vas a estar pasando etaperizo etapa de porco spin como le quieras llamar o también la etapa micrófono así que muchachón Emanuel García Luna mucha suerte y no te rindas porque muchos muchos se rinden en la etapa de porco spin o en la etapa micrófono ah vean aquí estoy viendo que también me mandó una fotografía un mes después me pone el inicio y me pone un mes después hasta la barba le creció al muchachón así que wow vas muy bien como te digo mucha paciencia el muchachón Jonathan Córdoba me manda dos fotografías no sé si una es antes y la otra es después por lo que puedo entender pareciera que sí está de cabeza en la otra fotografía y se le ve el cabello un tanto más largo pareciera que ya casi le llega a la altura por lo que estoy viendo lo largo que tiene arriba a la altura de la barbilla quizás o más un poco arriba de la barbilla le podría estar llegando al muchachón pues no puedo ver mucho como tienes tu cabello no sé qué tantas recomendaciones darte el muchachón Diego Chi 3103 también nos manda su fotografía con el cabello donde la parte de enfrente al parecer la parte del copete ya le llega a la punta de la nariz pareciera el resto del cabello no alcanzo a ver muy bien hasta qué altura le está llegando mi recomendación por lo que estoy viendo aquí muchachón es que ya te hagas tu primer despunte pareciera que no le has dado ese primer despunte por la forma que puedo ver del resto de tu cabello lo que alcanzo a percibir no se ve mucho pero lo que alcanzo a percibir del resto de tu cabello se ve que no tiene una forma que no tiene un estilo y la parte de enfrente del copete es lo que se ve más largo entonces hay que ir a darle ya y las puntas si se ven un tanto sin forma entonces hay que ir a darle ya ese primer despunte para que lo vayas acomodando y para que lo vayas dando forma a como tú quieras julián.vega nos envía su fotografía y nos dice 12 meses un año de dejarlo crecer y seguirá wow o sea este muchachón ya lleva un año dejando crecer su cabello ya lo tiene en los hombros y lo va a tener más largo todavía wow muchachón felicidades por ya tener ese cabello y por querer tenerlo más largo porque más largo de los hombros se complica también un tanto más llevarlo entonces mis respetos para ti que te animas a llevar el cabello más largo de los hombros mis recomendaciones para ti el volumen creo y siento que tienes mucho volumen hay que quitar un poco quizás no quitar todo el volumen pero sí darle un cierto estilo eso te va a ayudar muchísimo a que tenga más movimiento y que no esté tan pesado tu cabello otra recomendación es utilizar algún aceite que te ayude a controlar un tanto ese freeze que se alcanza también a ver en tu cabello o alguna crema para peinar las cremas para peinar para controlar el freeze son lo mejor son mis favoritas cuando yo tenía mucho cabello y tenía el freeze a todo lo que da las cremas para peinar me ayudan muchísimo de ahí en fuera creo que para ti muchachón son mis recomendaciones quitarle un poco de volumen no mucho porque me gusta el estilo que tienes con tu cabello ese estilo tanto volumen se te ve increíble pero sí rebajarle un poquito va a hacer que te veas mucho mejor una estética un tanto más limpia y mucho 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 mejor el muchachón bro sanry nos dice jm es el intento que me dejo el cabello entonces me imagino que ya van varias 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 ocasiones que intenta este muchachón dejarse crecer el cabello muchachón tenle paciencia ten mucha paciencia aquí estamos todos los muchachones para darte el apoyo que necesitas para tener el cabello largo así que tú aquí sigue viendo mis videos cada vez que tengas la duda repite todos los videos desde el principio de cómo tener el cabello largo para que te sientas apoyado y si no escribe alguno de los muchachones acá abajo en los comentarios para eso son para ustedes muchachones para que se apoyen entre ustedes así que ya saben pueden comentarse entre ustedes resolver sus propias dudas apoyarse que es el chiste de este canal también que ustedes mismos se conozcan y se apoyen y por último el último muchachón que vamos a ver el día de hoy es Estefano-DQ que me dice un año y dos meses aproximadamente sigo buscando maneras para definirlo o darle forma muchachón eres de cabello rizado y lo tienes increíble o sea tu cabello se te ve increíble por lo menos lo que puedo ver de esta fotografía wow el cabello rizado largo se me hace uno de los cabellos más hermosos que pueden existir y a ti se te ve increíble muchachón se te ve súper bien creo que hasta ahorita no hay ninguna recomendación en cuestión de corte para ti en cuestión que dices que estás buscando maneras de definirlo o darle forma creo que esa forma que estás llevando se te ve muy bien no hay que buscar mucho con el cabello rizado si hay que darle ciertas formas si hay que darle ciertos estilos pero el cabello rizado cuando lo dejas crecer es increíble la forma que tiene de crecer natural o sea se ve súper bien la única recomendación quizás para ti es que si se ve sano se ve muy bien tu cabello te tengo que felicitar por eso pero si solamente cuidar la cuestión de los aceites o quizás una crema para peinar como veo un poco de frizz por lo que alcanzo a percibir ahí en la fotografía entonces de ahí en fuera tienes tus rizos muy bien o sea tus rizos tienen la forma perfecta no se han perdido entre ellos solamente cuidar un poquito algunos cabellitos por ahí que están saliendo que es natural en el cabello rizado pero podríamos controlarlo un poquito más con alguna crema para peinar para rizos o algún aceite entonces pero de ahí en fuera se te ve increíble el cabello mi muchachón Estefano y un bajo de Q felicidades por este año y dos meses dejándolo crecer como te digo tu cabello increíble así como está no le cambies nada y pues bueno muchachones esas fueron las fotografías los muchachones que revisamos el día de hoy con mis recomendaciones que analice su cabello que les di mis consejos para que tengan el mejor cabello largo posible ya lo sabes muchachón que si te uniste a este reto y te estás dejando crecer el cabello solamente tienes que seguirme a mi en Instagram y utilizar el hashtag reto muchachón en tus fotografías en Instagram en tus publicaciones en tus historias y también si quieres salir en uno de mis próximos videos no olvides subir una historia con tu fotografía o con el video donde tienes tu cabello largo o donde lo estás dejando crecer donde incluso en la misma historia nos cuentes cómo va este proceso cómo te sientes con el proceso podrías tú estarnos escribiendo ahí un poco también tus dudas tus preguntas que tengas cuando me etiquetes en tu historia no olvides utilizar el hashtag reto muchachón y junto con tus comentarios o dudas que tengas no olvides muchachón suscribirte a este canal para que siempre siempre estés enterado en el momento exacto que yo te suba un nuevo video y activa la campanita para que así reciba la notificación en tu celular y la deslices y serás de los primeros en llegar y venir a ver mi nuevo video y también si quieres ser parte de esta familia que se está dejando crecer el cabello pica el botón que dice unirse donde tengo uno de los tres niveles con contenido completamente exclusivo para ti si te estás dejando crecer para que lo tengas de la mejor manera largo posible así que pícale y selecciona uno de los tres niveles donde en uno de ellos puedes hacer una consulta conmigo frente a frente por una videollamada recuerda like a este video para saber que te gustaron los videos de el reto muchachón y yo poder hacerte más contenido como este recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck